de su iluminación por eso es importante que estudiemos la historia estudiemos la historia de las ideas, la historia del mito, la historia de la filosofía quizá una de las primeras personas que hizo este estudio ha sido Jan Gebser que es quien se ha... donde se ha inspirado Wilber para su... el cuadrante inferior izquierdo que veis aquí Lower Left, Interior Collective y toda esta zona aquí es digamos... son los pasos que de alguna forma veía o los niveles que veía Gebser en la parte cultural estos niveles son arcaico, mágico, mítico, racional, integral cualquier persona que haya leído un poco Wilber seguro que lo identifica entonces Jan Gebser habla de esto en su libro principal que se llama Ursprung und Genbart, origen y presencia parece que sería la traducción en castellano y se ha traducido al inglés como Everpresent Origin si os fijáis, este dibujito de aquí viene del libro, de los primeros capítulos y realmente es que toda su teoría parte del... digamos... arranca con la... una reflexión sobre lo que se puso el cubismo en cuanto a perspectiva y demás entonces lo que dice es que ahí... entramos en una nueva fase que es la estructura integral y que se caracteriza por el aperspectivismo y la viazanidad este aperspectivismo es lo que de alguna forma el cubismo está intentando pues reflejar en sus obras y síntomas de este interés de lo integral sería la temporalidad, la racionalidad y la superación de los dualismos bueno pues... curiosamente de alguna forma venimos viendo los que leemos a Wilber en castellano pues las referencias a Gebser y demás y nos suena como si fuera un autor americano o algo así, igual que Wilber y sin embargo a poco que estudiamos su biografía vemos que él se... pasó una serie de años de su vida en España parece ser que habiendo salido de Polonia de joven pues tiene algún problema con el nazismo incipiente en Alemania y decidió irse a Italia, luego más tarde recala en España y bueno, curiosamente, que es un poco lo que quiero ver ahora, pues trabaja en el Ministerio de Cultura de la Segunda República es algo que normalmente no tenemos en cuenta o sea, que es importante su paso por España aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que claro, que realmente toma de Pablo Picasso el fundamento de su teoría, ¿no? del aperfectivismo justamente ya os he comentado que es de donde arranca en su libro y curiosamente Ortega y Gasset le mancian mucho en su libro y bueno, pues si vemos un poco lo que Ortega estuvo proponiendo en su época pues es la teoría del perspectivismo, ¿no? que bueno, que ya se ve que en el mismo nombre ya está apuntando a una de las claves del pensamiento integral, ¿no? que sería el aperfectivismo, la supergación de las perspectivas, ¿no? entonces en el perspectivismo de Ortega se podría decir, dice admitiendo el carácter múltiple y cambiante de la realidad de la que es posible tener múltiples perspectivas considera que tal multiplicidad puede ser unificada mediante algún principio rector al que se refiere Ortega al hablar de la complementariedad de las perspectivas la verdad será pues el resultado progresivo de la unificación de las perspectivas bueno, pues efectivamente ahí vemos que Lorca pues perdón, que Ortega tenía de alguna forma ahí ahí hay un poco el embrión de lo que ha sido la teoría posterior de Gerser y más tarde de Wilbert bien, pues también vamos a revisar las otras personas de esa época significativas con las que tuvo relación Janker entonces, una de las personas que influyó, parece, sucesivamente sobre él fue García Lorca a García Lorca le tradujo al alemán la cuestión parece ser es que en el 36 cuando cayeron las primeras bombas sobre Madrid pues Gerser huyó y al poco tiempo parece que su apartamento fue bombardeado y demás, fue a Francia y ahí en Francia es donde realizaría la traducción de Lorca donde estuve en contacto con Picasso y demás luego también, durante la época de su participación en la Segunda República él traduce con Luis Cernuda a Helderling y en las traducciones le veréis no como Janker sino como Hans Gerser y luego después escribe, parece ser, en castellano Poesías de la Tarde en 1936 y bueno, también escribe en francés Lorca, poeta, diseñador donde recoge una serie de dibujos que Lorca le había regalado y que parece ser que están en los fondos de la Fundación García Lorca uno de estos dibujos es el que podéis ver aquí en la presentación donde se ven ahí unas manos cortadas vale